Bienvenidos a una nueva temporada de Penalty Corner, donde abordaremos lo mejor del hockey nacional. En esta ocasión repasaremos lo acontecido en el arranque liguero de la máxima categoría, que ya teníamos ganas, y conoceremos las primeras impresiones de sus protagonistas. Además, le echaremos un vistazo al nuevo formato de la División de Norbe. Ya estamos aquí, tercera temporada de Penalty Corner, programa oficial de la Real Federación Española de Hockey, donde contaremos los goles, los resultados de la Liga Ebedrola, de la Liga MGC, pero que este año además queremos incorporar un poquito de actualidad de lo que ocurre también en el hockey en general, con la mirada puesta en la División de Norbe, que encima este año presenta un formato de competición bastante atractivo, que luego contaremos en el programa. Ya está todo preparado. Jornada número uno, la Liga MGC, la Liga Ebedrola, con dos equipos esta temporada, nos dejaron los goles que vemos a continuación. Penalty Corner, temporada 3. Pero no pongas los dedos aquí. Penalty Corner, temporada 3. ¡No! Y comenzamos hablando de la Liga MGS, con el partidazo de la jornada, celebrado en el Josep Marqués, donde el Polo venció al Athletic a domicilio por 2-4. Comenzaban ganando los locales con el gol de Paul Fitte desde el Penalty Corner. Sería una jugada que se definiría bajo palos. Contrarrestaba el gol inicial Marmiralles con un sublime coreano cruzado que se colaba en la portería. Sin embargo, los de Cherogasol volvieron a ponerse por delante tras una gran jugada por la banda derecha que culminaba nuevamente, Paul Fitte. Sería antes del descanso cuando Guillermo Fortunio devolvía la igualada al electrónico del Josep Marqués tras este letal contragolpe. Superado el Ecuador, los de Cathy Allen conseguirían imponerse sobre su rival gracias al gol de Alex Reine y posteriormente de Jaime Ibran, tras esta maravillosa jugada que confirmaría el triunfo visitante. Continuamos en Terrassa pero viajamos a les pedriches para ver la victoria de Legara en su visita al Club Deportivo Terrassa. Marre Casen se vistió de héroe para anotar tres goles, todos desde el Penalty Corner, mientras que Alex Broto se sumó al carrusel de goles. Eduard Ignacio Simo Abad y Enric Miralles anotaron para los locales. En San Cugat, el club de campo se trajo su primera victoria ante el Junior. Los de Oriol Torras se adelantaron gracias al gol de Arnaud de Bruns desde el Penalty Corner. Sin embargo, un disparo directo de Chefo Basterra, un doblete magistral de Álvaro Iglesias y otra diana de Ignacio Abajo, ejecutaron la remontada para los de Pablusov. Nos vamos a las palmas de Gran Canaria para ver el triunfo del Jolaseta ante el Taburiente, que se saldó con un 0-1 producido por una jugada que llevó la firma de Gabriel Llorente para subirse al tren del liderato. En San Sebastián de los Reyes, el Sansecomputense venció al Sardinero por 4-1. César Curiel marcó el primer gol para los universitarios, mientras que sus compañeros Ulises Hanset desde el lanzamiento directo, Toni Sanz de jugada colectiva y Nacho Cobos desde el Stroc sentenciaron el encuentro. Juan Antonio Munafo anotó para el Sardi. Finalmente, tenis y Barcelona igualaron sin goles en Santander tras un partido muy reñido. La Liga MGS dejó hasta cinco equipos compartiendo el liderato. Club de Campo, Sansecomputense, Polo, Egara y Jolaseta sumaron sus primeros tres puntos para ubicarse en lo más alto. Después de los goles de la primera jornada de la Liga MGS, conocemos las palabras de uno de los protagonistas, Álvaro Iglesias, después de los dos goles anotados por el Club de Campo. Hola amigos de Penal Anticórner, soy Álvaro Iglesias del Club de Campo. El domingo pasado comenzamos la Liga de la mejor manera posible, sumamos tres puntos y creo que jugamos bastante, bastante bien. A destacar los nombres de los nuevos jugadores que creo que nos aportan muchas cosas, desde energía de la juventud o experiencia como el caso de Manu o el desborde que tiene Rafa o la seguridad que tiene Romain, el jugador belga que tenemos. Y creo que tenemos un equipo bastante, bastante fuerte y preparado para grandes cosas. Y atención porque la Liga de Bedrola empezó bastante fuerte con cuatro equipos que están en lo más alto. El Club de Campo, Club de Gara, Union y Polo, que son los líderes en esta primera jornada. Comenzamos el resumen de la primera jornada de la Liga de Bedrola en el Pla de Bonaire, donde el Club de Gara venció al recién ascendido Pozuelo. Las de Juan Vidal se impusieron por 6-0 gracias a los respectivos dobletes de Carola Salvatella y María Tost y otros dos tantos de Ana Gispert y Sofía Kenan Capurro para iniciar la Liga de la mejor manera. Mismo resultado se produjo en Madrid, donde el Club de Campo se impuso a alzar dinero de forma contundente. Un hat-trick de Lucía Bajo que firmó un gran encuentro encarrilaba la victoria de las de Edu Aguilar, que también contó con los goles de Alejandra Torres Quevedo, Alicia Magaz y María López. Viajamos a San Cugat para ver la victoria del Junior ante el Club Deportivo Terrassa. Ainhoa Ballesteros inauguró el Luminoso, mientras que Berta Serraíma firmaba su doblete personal para atar la victoria que certificaría la propia Ballesteros tras un rápido contragolpe. Nos vamos al Eduardo Dualde para ver la victoria del Polo ante el Sanse Complutense, que también quiso subirse al liderato de la Liga Eberdrola. Lifarent estrenó el marcador tras una acción colectiva que adelantaba a las de Jordi Alastruhe tras una buena jugada personal. Patricia Álvarez y Flor Admunzson sentenciaron el encuentro tras sendos contragolpes. Por su parte, Sara Carmona maquillaría el resultado para la Complutense. En San Sebastián, la Real Sociedad disputó un igualado partido ante el recién ascendido Aleti Tarrasa. Un duelo que se quedó en manos de las donos tierras gracias al solitario gol de Maider Altuna desde el penalti córner en el último cuarto. En la Albericia, el tenis y el taburiente igualaron a cero en un partido muy disputado. Tras la primera jornada, tenemos a cinco equipos con tres puntos luchando por el liderato. Club de Campo, Club Vegara, Junior, Polo y Real Sociedad. Patricia Álvarez estrenó con la camiseta del Polo en un primer partido especial contra su ex-equipo, el Sanse Complutense, donde le marcó un gol y nos dejaba estas sensaciones. Ni por sorteo me libré de enfrentarme contra ellas el primer partido, pero nada, tengo muchas amigas allí y la verdad que ha sido un partido muy especial para mí y bueno, es lindo también jugar contra ellas y al final llevarnos los tres puntos. Creo que el éxito que es ganar una liga te lo va a hacer dar el 100% en todos los partidos, en todos los entrenamientos y esto se está haciendo, entonces tenemos que seguir en esta buena línea, tanto el staff como las jugadoras, confiar las unas en las otras y en todo el proceso que se está haciendo y creo que todo esto llevará a que el Polo gane la liga. Y atención porque ahora hay que hablar de la división de honor B que este año presenta un nuevo formato de competición bastante atractivo, que a ver si me he estudiado bien. Son 16 los equipos que van a participar divididos en dos grupos de ocho, jugarán una liga a una vuelta todos contra todos. Los primeros cuatro clasificados accederán a una fase final donde jugarán una nueva liguilla que dará paso en los cuartos de final, a una Final Four y así conoceremos al campeón de la categoría de plata. El campeón asciende directamente, el segundo clasificado juega un playoff de ascenso contra el penúltimo de la máxima categoría. Los últimos cuatro de cada grupo jugarán una nueva fase, en este caso por la permanencia donde los dos últimos descederán a la primera división. Hola amigos de Penalty Corner, soy Emi Rossi, jugadora del Valencia Club de Hockey. Este fin de semana hemos debutado con un muy buen triunfo en división de honor B femenino y estamos preparados para afrontar con muchísima ilusión lo que viene en toda la liga. Hola, soy Elex Margarit, central de la Liga 35. Este fin de semana debutamos con victoria en el Club de Gara 4-2 contra la Real Sociedad en un partido que fue complicado pero que terminamos ganando. Un fuerte abrazo y un saludo a Penalty Corner. Hola, soy Andrea Castro, juego en el Sol seco en Plutense. Este fin de semana tuvimos nuestro primer partido de liga contra el Club de Gara y la verdad es que nos llevamos los tres primeros puntos a nuestra ucha, así que estamos muy contentos. Y así llegamos al final de nuestro primer programa de la tercera temporada de Penalty Corner. Este fin de semana nos espera muchísimo más con Liga MGS, con Liga de Bedrola, con la división de honor B y por supuesto la semana siguiente los esperamos aquí para disfrutar de los goles y los resultados del Jockey Yerba. Pues muy fácil, dos grupos de 16...